Vamos a recibir la visita de alguien importante en el fútbol, el señor Hugo Tocali, día 26 llegará a nuestra ciudad buscando talentos, de acuerdo al peso específico que tiene este personaje, se aclaró de interés departamental, se ha ido trabajando lógicamente con la Liga Sarrafalina, la municipalidad, con el director de deporte, así que a ellos agradecerles realmente por la mano y las facilidades que me han dado para que este personaje visite nuestro paraje. El día 26 a partir de las 2 de la tarde en el Club Deportivo Argentino ha habido la invitación a todos los clubes, ha habido la invitación también a los barriales, ellos han recibido una nota, han recibido, hubo una preselección de todo esto por el tiempo, categoría 2005-2001. Cuando el señor Legrizes nos comentó la idea y el evento nos pusimos a trabajar juntos con el director de deporte Adrián Bergani y por supuesto el presidente de la Liga San Rafaelina de fútbol, Alberto Pérez. Y tomamos la aposta para declarar este evento tan importante para San Rafael porque no viene ni más ni menos que el último campeón del mundo como técnico de las selecciones juveniles, la sub-20. Entonces nos parecía que era interesante hacerle una recepción y una distinción al señor Hugo Tocali. De ahí es que se declaró de interés departamental y cultural este evento y quería comentarles rápidamente que el día 29, que es el último día que va a estar en San Rafael, lo va a recibir también el intendente y el presidente del Consejo Liberante para entregarle esta distinción y vamos a tener un desayuno de trabajo y después, posteriormente, va a haber una charla abierta en el recinto del Consejo a partir de las 10 de la mañana. Bueno, tener esta oportunidad de que San Lorenzo, a través de un referente del fútbol argentino como es Hugo Tocali, esté en nuestro departamento es muy importante. conocido por su capacidad en lo que es esto, la detección de talento, el de lo que va a estar haciendo el día 29, que es hablar con nuestros formadores, con nuestros dirigentes, en todo lo que es el trabajo que se viene haciendo en división inferior, así que es aprovechable y está bueno que todos concurran ese día. El protagonista principal sos vos.